Hay otro de los temas que también queremos compartir con ustedes. Hoy, supuestamente, a las 15 con 15, 3 de la tarde, con 15 minutos, tendría que reunirse todo el pleno de la Asamblea Legislativa para determinar cuál será el procedimiento de acá en adelante y elegir lo que corresponde, quien estará al mando del territorio nacional. John Guzmán, por favor, adelante contigo para que nos puedas comentar. Tú estás justamente en Puertas de la Asamblea. Sí, así es Héctor. Puertas cerradas en realidad, ¿no? Hay una sola puerta que de momento a momento se abre, que es la puerta de ingreso en particular de los medios de comunicación. Pero esto ha permanecido así desde el día de ayer, cuando los policías deciden salir en gran cantidad acá a Plaza Murillo para, obviamente, resguardar a las amenazas que había, obviamente, de la marcha que bajaba hasta la ciudad de La Paz. Por lo menos, ya se puede ver que un vehículo ha ingresado, después de muchos, muchos días, acá a la sede de gobierno, al centro político del país, especialmente acá a Plaza Murillo. Sí había movilidades, pero, por lo menos, unas dos, tres cuadras alrededores. Pero, mira, que estamos viendo que recibe un vehículo, puede ingresar después de muchos días. El panorama está así todavía. No hay mucha gente. Hay, sí, colegas de trabajo del contexto internacional, porque sí, lo que ha pasado en Bolivia ha copado la atención, obviamente, del país. Y, pues, nosotros estamos en atención a lo que pueda suceder el día de hoy. Lo que se pide, es una de las cosas, es garantías para que también la gente del movimiento al socialismo pueda llegar con tranquilidad hasta este sector, comenzar a sesionar, para que en horas de la tarde, obviamente, ya se tenga el protocolo necesario y poder conocer la sucesión, y a partir de ello, con seguridad, la designación de vocales, llevar adelante las nuevas elecciones, tal y como se había anunciado. Claro, ha estado un proceso largo que viene de aquí en adelante, querido John. Ayer, inclusive, veíamos imágenes de cómo varios de los asambleístas básicamente salieron del edificio principal uno tras otro con un fuerte resguardo policial, ¿verdad? Así es, así es. En definitiva, incluso los medios de comunicación tuvimos que salir del lugar. Algunos, obviamente, por brindar información nos hemos quedado, pero en su mayoría, la gente de la Asamblea Legislativa tuvo que abandonar el lugar por seguridad, porque lo que se tenía de amenaza era que intentaban tomar Plaza Murillo. Es por eso que salió un gran contingente policial para cuidar todo el perímetro de Plaza Murillo. La gente evacuaba, pero ahora también seguramente hay algún tipo de estrategias, de operativos que van a realizar la policía boliviana, los militares, para que en horas de la tarde todo esto esté garantizado y pueda la gente llegar. Esperemos que sí, para realizar el quórum necesario con mayoría simple para que la Asamblea Legislativa evidentemente pueda comenzar a sesionar. Muy bien, John, te agradezco mucho por este reporte. Más adelante, desde otro punto del país, nos vamos a reencontrar para que nos cuentes qué sucede en La Paz. Gracias. 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 Gracias.